Mis queridos Minimárquez, muy buenos días, mi nombre es Alex Tiedla y el día de hoy estamos en... ¡Vallá! Minimárquez, buenos días, es el primer día aquí en Vallarta Vamos a ir ahorita a desayunar y a ver qué nos prepara el día de hoy, se supone que va a estar muy chido Ya llegamos aquí a Palacio Municipal, miren, voy entrando y me encontré con un sexy hombre que está por aquí ¡Hola Bombón! ¡Precioso! ¡Hola! Estamos llegando a... ¡Hola! ¡Hola! ¿Tiene el nombre ahora? ¡Bienvenido! Les damos la bienvenida a nombre de la Dirección de Turismo Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta A este evento con motivo del Día Mundial del Turismo, el Veracruzano Alex Tienda ¡Alex, bienvenido también! ¡Bienvenido! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchas gracias por tu apoyo! ¡Gracias a ustedes! En el tabaquillo del malecón, por cierto, en un momento más... Bueno, ahora vamos para arriba, creo que a una rueda de prensa o algo así Ya estás mucho en Puerto Vallarta, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, en específico de Puerto Vallarta, yo vine aquí por primera vez como en 2009 Las veces que regresaba, siempre regresaba como con mucho cariño De los destinos turísticos que he visitado en México Es yo creo el que siento que está más completo, que tiene actividades de aventura La playa está muy bonita, o sea, hay muchas cosas y mucha variedad como para el turista Ya terminé de desayunar, miren qué bonito está el hotel Vamos a saludar aquí a unos chiquillos que vinieron hasta el hotel Ya se colaron por la playa Hola ¿Cómo les va? Sí ¿Cómo estás viejo? Miren, están en el video, saluden Un beso Son las 5.50, ya nos tenemos que bajar al lobby para irnos al meet and greet Amigos, esto que están viendo aquí es toda la gente que vino a saludarnos Está increíble Es muchísima gente, ¡qué emoción! ¡Wow! No manches, es muchísima ¡Hola! ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver a la gente de por acá ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Hola! 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 Guapetón Hola ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Mucho gusto Hola ¿Vas a cantar? No Cántanos una canción Ella quería bloquear el aeropuerto, si no le daba un abrazo o algo así Sí, no, yo le dije, si no me ubicas, sería quien más espante ha hecho de Puerto Vallarta De hecho, cuando viniste, la vez pasada, 15 minutos después te fuiste ¿Pero qué dije? ¿Que prometí que iba a volver o no? Obviamente, tú sí cumpliste tus promesas Ahí está Te adoro Soy como peña No, no soy como peña Me peino como él ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, súper emocionada de verte Hola, Mini Market, yo también soy una de ustedes y todo se puede, créanme Todo se puede Sí Esa es la actitud ganadora Amigos, no sé si se acuerdan de ella, estuvo ayer en el hotel y hoy son sus 15 años, así que todos le tenemos que cantar Ya bailamos el balsa ayeres, pero bueno, felicidades Gracias Esas son sus flores de 15 años Todos ponganle aquí abajo, estas son las mañanitas Natalia Joaquina para ti Joaquina para mí Hola, amada Paloma, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Me pidió que le firmara algo y me pasa la libretita y miren qué cosa tan bonita, dice Sueño conocer a Alex Tienda, ya nos conocimos, ¿cómo estás? Sí, bien, súper emocionada Ya estuvieron pasando varios aquí, de los que tienen brazalete, pero hay mucha gente que no traía brazalete y que no va a poder pasar Entonces vamos para allá un ratito, nada más a saludar a los que estén por allá afuera, porque acá hay gente que quiere saludar Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Dulce Una foto, una foto Qué lindo Qué lindo ¡Ahí! ¿cómo estás? ¡Ahí! 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 ¡dámonos! ¡hí! ¡hí! Hola, que bonito estás ¡sí! ¡hí, qué bonito! ¡cámonos! ¡ahí! ¡móa! ¡móa! ¡hí! 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 ¿el cual? A ver, si quiere, pásenme la cámara. ¡Las bolsas! ¡Mande! ¡Ale! ¡Ay, Samantha! ¡Hola! ¡Hola! ¡No se puse! ¡A Maricha! ¡Hola, Maricha! ¿Cómo estás? ¡Y a Camila! ¡Y a Camila! ¡Les mando un besote! ¡Las amo! ¡Besos! ¡Hola, Lupita! ¡Te amo! ¡Ale,ル al suporto! ¿Tengo Cos diez? ¡Ale, Ana! ¡Ale, Ana! ¡Ale, Ana, Ana! ¡Ale, Ana, Aley! ¡Ale, Anim! ¡Ale, Ana, Auntie! ¡Ale, Ana! ¡Ela, Ana! ¡Ale! ¡Ale, Ana! ¡Ale, Ana, agency! ¡Ale, Ana! ¡Ale! 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 ¡Ay, gracias, hermosa! ¡Qué bonito! ¡Ale! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¿Solo te veo en la escuela? ¡Bien! ¿Sacas buenas calificaciones o solo te la pasas viendo YouTube? ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Youtube! ¿Quién es tu youtuber favorito? ¡Ale! ¡Ay! ¡Qué mentira! ¡Ale! ¡Ale! ¡Todos! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Carla! ¡Saluda a los minimarkets! ¡Hola! ¡Carla! ¡Carla y Isis! ¡Como Carla! ¡Así! ¡Isis! ¡Del otro lado, por favor! ¡Luz! 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 ¡Esto fue Janina y Adela! ¡Ale! ¡Isis Capa negatives! ¡Ale! ¡Ya maa! ¡Ciongo! ¡Ale! ¡Cá目前 ya! ¡Cáто. ¡Cá para mí! ¡Ale! ¡Ale apagó su cámara! Yo apagó. Ya me la descompuseste ¿eh? ¿En serio? Al contrario, al contrario, yo estaba diciéndole a mi compañera que... Ya me descompuso la cámara esta niñita. Ah, está así sirve todavía, no te preocupes de esto. ¿Puedes filmar aquí? Perdón. ¿Para Kimberly? ¡Sí! 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 ¡Áleи! ¡08! ¡Ále! ¡Ále, Ále, Ále! Amigos, Vallarta está increíble La gente aquí es impresionantemente linda, amable Son otra onda, Vallarta neta los amo Estoy súper cansado pero súper emocionado a la vez Neta quisiera salir a tomarme una foto con todos y cada uno Está muy cabrón pero neta los amo Amigos, tengo un problema marca morir Me estoy haciendo pipí, horriblemente No aguanto las ganas de hacer pipí pero no puedo salir No hay ningún lugar por donde pueda salir Y ahorita están checando como por dónde me podrían sacar Y pues ya vi que Raisa tiene aquí algunas botellas vacías Yo creo que... No, 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 eso no, es mala idea Entonces pues ahorita están como checando por dónde podría salir Porque la gente todavía está muy emocionada Y mucha gente todavía llevamos más de dos horas aquí Escuchen, dicen Creo que va a ser imposible que vaya al baño Por lo pronto No voy a tener que aguantar Mini Marques de Puerto Vallarta, la neta se la rifaron Son las 10 de la noche, siguen aquí Ya bajamos más de cuatro horas Y miren nada más Están Son el mejor, yo también te amo Hola amigos, ya estaba muy cansado Normalmente ya ahorita no estaría grabando Y bueno, ahorita son las 12 y media de la mañana Ya es madrugada Estuvo muy intenso todo esto del meet and greet La verdad estuvo muy bonito, me la pasé muy bien Me dio muchísimo gusto conocerlos Y pues lo disfruté mucho, muchas gracias Ya ahorita voy a entrenar, me voy a bañar Y tengo que dormirme porque Les digo ya son 12 y media de la mañana Creo que como hasta la una y media o dos voy a terminar de hacer lo último que me falta Y debo dormir porque mañana Mañana tenemos conferencia Vamos a dar una conferencia en el teatro no sé cuál Aquí en Vallarta Se me llenó de catsup, caray